El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya va rumbo a Europa. Señor presidente, ¿qué tan preocupado está por la guerra química en este momento? Creo que es una amenaza real. Gracias. Antes de trasladarse hasta el avión presidencial, reiteró su preocupación. Y desde Polonia, el actor Champagne le mandó un mensaje directo. Hoy, creo, es un punto de inflexión genuino. En mi opinión, estamos cayendo por un precipicio. Y en ese precipicio está la bandera de Estados Unidos. Y estamos a punto de perder de vista esa bandera. No podremos verla más si no ayudamos a Ucrania con todo lo que tenemos. La conductora de CNN, Cristiane Amanpour, se mosqueó con el vocero del Kremlin que evadía su pregunta sobre el posible uso de armas nucleares. Le insistió varias veces para saber si Putin está dispuesto o solo quiere asustar al mundo. Yo quiero saber si usted está convencido o está confiado en que su jefe no usará esas armas. Si hay una amenaza existencial para nuestro país, entonces sí pueden usarse, según nuestros parámetros. Las negociaciones por la paz están paralizadas. Continúa el asedio sobre Mariupol. Un contingente checheno se suma a ese esfuerzo. Según el ejército de Ucrania, una supuesta conversación entre los rusos habla de condiciones paupérrimas y frío. Serían soldados que atacan Nikolaiv, el enclave que les bloquea el paso hacia Odessa. Estarían viviendo lo mismo que los ciudadanos que aún resisten en puertos clave. Otra vez, hay que recordar que Rusia no despliega toda su fuerza. Estoy seguro de que están muy al tanto de lo que está sucediendo en Ucrania. Ustedes saben bien por qué está pasando esto y quién es el culpable y quién está ocultando el problema debajo de la alfombra y está tratando de ganar dinero en Rusia. Zelensky le pidió a los franceses sacar sus compañías de Rusia y el Kremlin admite que no esperaba sanciones de tal magnitud por parte de Occidente. Putin, contraataca. Tomé la decisión de tomar medidas para cambiar los pagos por el gas natural vendido a los llamados países hostiles al rublo ruso en el menor tiempo posible. 28 días de guerra que exhiben la destrucción de Mariupol a la espera de que mañana Zelensky y Biden se vean las caras. Por Zoom.